Los diputados del partido ARENA están dispuestos a aprobar el préstamo para el Hospital Rosales, pero haciendo algunos cambios a la propuesta del gobierno. Este es uno de varios expedientes que la fracción tricolor quiere priorizar en la actual legislatura. El préstamo de 170 millones para el Hospital Rosales se discutiría este martes entre ARENA, el BID y el gobierno, pero la ministra de Salud canceló su participación. Nos ha dicho a última hora que ya no viene. ¿Qué interés tiene entonces el gobierno del FMLN si no va a venir la ministra de Salud? Hoy que vamos a discutir estos temas acá, juntos, el FMLN, a través de su funcionario, la ministra de Salud y los personeros del BID. ARENA insiste en que no se oponen a la construcción del nuevo Hospital Rosales, pero no están de acuerdo en cómo se están utilizando los fondos. Pero nosotros estamos, por supuesto, anuentes a revisar, como lo hemos hecho en todos los préstamos. La mayoría de préstamos que se han aprobado en esta Asamblea Legislativa se han aprobado con los votos de ARENA. El jefe de fracción del tricolor informó de otros proyectos que intentarán aprobar en esta legislatura, como la ley para darle facultades de seguridad pública a los agentes del CAM. Hoy por hoy, las funciones que tienen los miembros del CAM es nada más cuidar los bienes municipales. Y creemos que es importante que podemos darle funciones que sean complementarias con la PNC. También proponen incentivos para emprendedores, eliminar trámites en la creación de nuevas empresas, la ley de aguas y una superintendencia de supervisión para el sistema de salud. Una autoridad que supervise y evalúe la calidad de los servicios. Una autoridad que supervise las jornadas de trabajo. Hay médicos, enfermeras que trabajan hasta 72 horas y qué calidad de servicio podrán darle justamente a los usuarios. Además, hablan de incrementar el presupuesto para educación al 6%. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.